¿Qué tal amigos? Hola chicos, mi nombre es Adriana Granobles, licenciada en Música de la Universidad del Valle y productora musical. Actualmente estoy dictando clases a través de la red, a través de Skype. Hay muchas personas que me solicitaban este servicio para enseñarles piano, enseñar guitarra, batería, percusión, canto, teoría musical. Entonces este es un video que les va a mostrar las posibilidades que ahora tenemos con la red y poder también facilitarles el aprendizaje usando los medios de la tecnología actual. Que disfruten y estoy a sus órdenes. Gracias. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Adriana. Bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de las manos en el piano, cuáles son los dedos y su nomenclatura, cómo nos vamos a entender en este lenguaje. ¿Ok? De siempre los pulgares van a ser los números 1, 2 el índice, 3 el medio, 4 el anular, 5 el menú. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Empezamos con temas de digitación, que es la manera en que tú mueves los dedos sobre el piano. Bueno, ahora vamos a ver cómo se expresan esos números, pero con donas musicales, en nuestra primera etapa. Entonces, como viste en los ejercicios de digitación que ya te expliqué, vamos a ubicar siempre el dedo pulgar de la mano derecha en la posición de don. Siempre hay grupos de dos teclas negras y de tres teclas negras. Siempre antes de las dos teclas negras está el sonido don, que lo vamos a identificar siempre con una C. De una vez vamos a ver cómo se colocan esas notas en un pentagrama musical, que es el gráfico donde todos los músicos podemos entendernos alrededor del mundo, en cualquier país. ¿Cierto? Esto es un lenguaje universal, que es lo más interesante de aprender a leer música, que podemos transmitir nuestras composiciones o la música que queramos a través de un gráfico que es, por ejemplo, un pentagrama. Entonces, es un pentagrama que consta de cinco líneas. Entonces, va a recoprocar la mano derecha sobre el do. Muy bien. Y siempre conservando cada dedo en su tecla. Eso. Álzala, manito, como si tuvieras un pollito debajo. Eso, encócala. Muy bien. Siempre el brazo de esta recto. ¿Ok? Recto, la posición recta. Cada uno de los dedos va a hundir una tecla. En la medida en que yo voy avanzando, el otro se va colocando en su lugar, sin despegarse al teclado. Y conservando el pollito que no se vaya a apachurrar abajo. ¿Ok? Hazlo tú. Solamente la mano izquierda y lo mismo. Vamos a encocar de tal manera, eso, que conservemos una curva en la mano. Muy bien. ¿Ok? Vamos entonces desde el do, tres, cuatro. El ritmo tiene unas figuras de duración y una forma de comunicarse con ciertos símbolos que se han diseñado para que todo el mundo entienda de la misma manera alrededor del mundo, ya que no te había dicho. Es un lenguaje universal la música. Entonces, estas duraciones son las siguientes. La redonda, que dura cuatro tiempos. La blanca, que dura dos tiempos. La negra, que dura un tiempo. Bueno, Natalia, vamos a hacer la aplicación de lo que vimos en la clase pasada sobre la cifra indicadora de compás y sobre las notas musicales y sus duraciones. Hay unos tiempos que son redondas. Vamos a recordar un poco. La redonda, que dura cuatro tiempos. La blanca, que dura dos tiempos. La negra, que en este caso vamos a trabajar, dura un tiempo. La corchea, la mitad de tiempo. Semicorchea es una cuarta parte del tiempo. Como quien dice que cuando vimos cuatro golpecitos en uno, estamos haciendo semicorcheas. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Cierto? Esas son semicorcheas. Hasta ahí estamos estudiando, ¿vale? Entonces, hoy vamos a emplear negras. Y su silencio correspondiente, que también lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto en el piano? Muestrame tú cómo sería esta lectura. Sería do, dime tú las notas. Do, 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 do. Es tú teniendo el control de los dedos. Como ya tus dedos los tienes aprendidos con el nombre de nota, es más fácil. Ya puedes mirar acá, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a hacer un ensayo. Cierra los ojos. Toca el sonido fa. Eso. Toca el sonido mi. Eso. El re. El sol. Y el do. Como quien dice, fíjate, ya podemos leer el pentagrama sin necesidad de ver nuestros dedos. Bueno, entonces vamos a leerlo nuevamente. Tres, cuatro. Otra vez. Tres, cinco. Do, co, re, mi. Bien. Muy bien. Entonces vamos a ver las siguientes lecturas.